Ya llegó el tiempo de lluvias Sus hieleras no se vayan a tirar Cruzando ríos y arroyos nada nos puede parar Los que traen sus cuatrimotos tampoco se han de rajar Esta vagancia es extrema al estilo Culiacán Mujeres de copiloto tomándote catelay No perdemos el estilo, a Juárez nos marca Fox Tampoco nos descuidamos, traigo clavada una col Ya ves que nunca se sabe, hoy en día hay mucho bocón Así es que hombre prevenido, ya ves que vale por dos El cosalazo es pretexto para tirar el estrés Entre la sierra y sus brechas se ven los rainstorms correr ¿Se vinieron señores? A la pausa Esto no es una carrera, la bola es pura amistad Seguimos las calaveras saliendo de Tabala Entre arroyos y las piedras paramos a descansar Destapamos las hieleras por otra teca de la A los plebes no distinto, bien en los dados están Mi copa que trae un rino se tuvo que orillar Se le poncho en el camino, hay que parar a ayudar Lente capucha me quito por otra teca de la Hasta la banda jalamos, ya estamos en Cozala No importa si nos mojamos, el agua no nos cae mal Así más nos enfiestamos, las damas hay que bailar A la noche ambiente damos, al cien está Cozala ¡Gracias! ¡Gracias!